Nuestro invitado de honor, Rasputin. Convertirse en un gran problema. Somos la primera agencia de inteligencia independiente del mundo. Mientras los gobiernos esperan órdenes, nuestra gente entra en acción. Bienvenido al club. Necesitas un traje. Qué ingenioso. Hora de bailar. ¡Deja de hacer el imbécil! ¡A la mierda, la caballerosidad! Voy a disfrutar matándolo. Ya veremos. ¡A la mierda, la caballerosidad!